En pandemia y después de ella se volvió muy popular realizar videollamadas para cualquier tipo de actividad Reuniones de la escuela, reuniones familiares, el trabajo que no podía faltar Hasta fiestas pudimos ver que se hacían a través de este medio Actualmente esto viene tomando fuerza y más con el tema del streaming Pero si en algún momento quieres hacer algún tipo de actividad de estas Y cuentas con un laptop o un PC de mesa sabiendo que las laptops tienen una resolución malísima en esas webcam Y las torres de mesa pues no tienen cámara Y si cuentas con un celular pues te cuento que en este video te voy a contar O te voy a dar algunas alternativas y aplicaciones para que conviertas tu celular como una webcam Y te vuelvas un pro en esas reuniones Estas aplicaciones las vas a encontrar en un link que te dejo en la descripción O simplemente ingresas a nuestra web orientadormóvil.com Arranquemos Muy bien la primera alternativa que les traigo es que si tienen un móvil Android Y este cuenta con Android 14 La gran ventaja es que Android 14 ya nos permite utilizar nuestro móvil como webcam Sin la necesidad de instalar absolutamente la A Pero para ello debes hacer los siguientes pasos Muy bien en nuestro móvil simplemente nos vamos a ir a las opciones de configuración Se van a ir a la parte bien de abajo a donde indica acerca del teléfono Esto puede variar de acuerdo a la capa de personalización que tengas Te vas a ir a la opción de número de compilación y le vas a dar las veces que sea necesario Hasta que ya te salgan las opciones de poder ingresar una clave o un código Dependiendo del sistema de seguridad que tengas en ese momento en el dispositivo Al hacer eso te va a indicar que ya eres desarrollador en Android en este caso Te devuelves o te regresas a las opciones de configuraciones y te vas a la opción de sistemas Y por aquí ya vas a ver la opción de opciones para desarrolladores Simplemente ingresas y vas a ir a la lupa y vas a poner la palabra depuración Ahí te va a salir la opción de depuración por USB Simplemente lo seleccionas Ahí te envía directamente y lo que vas a hacer es activar este conmutador Para que al momento de conectar al PC pues lo reconozca y no tengamos inconvenientes Perfecto, ya por ese lado en este caso ustedes pueden ver que tenemos ya el cable conectado a nuestro PC Y vamos a conectar nuestro celular acá Ahí nos indica que si queremos permitir la depuración por USB Sí, permitir Y en la parte superior va a salir como una especie de notificación Ustedes pueden ver aquí la opción de cargando dispositivo por USB Van a seleccionar esa y se van a ir a las preferencias de USB Ya por aquí de entrada van a aparecer la opción de cámara web Y listo, sencillo, ya ustedes se salen de aquí Y ahora simplemente se van a ir a su PC, por ejemplo vamos a ir a OBS Listo, esa es la webcam que tiene nuestro PC Nos vamos por aquí a crear una escena Ya se vuelve negro Y por aquí vamos a ir a Video Capture Device O un dispositivo de capturador de video Vamos a darle OK Y por aquí en dispositivo vamos a escoger Android Webcam Listo, vean, ya ahí la tenemos Ya ustedes pueden ver Ya nuestro móvil Android funciona Ya ustedes pueden ver aquí, funciona como una webcam sin instalar absolutamente nada Así de simple, sencillo, podemos simplemente hacer la configuración Si queremos hacer alguna transmisión en vivo Pues lo podemos hacer por OBS Y también va a servir para cualquier aplicación que requiera de alguna webcam Pues simplemente haces esto Colocas un tripié por ahí Y listo, vean, ya puedes utilizarlo sin ningún inconveniente Eh, sencillo, ¿no? Si tienes Android 14 ya te permite utilizar tu dispositivo móvil como webcam Ahora nos vamos con aplicaciones Las aplicaciones que vamos a recomendar La mayoría vas a poder utilizarlas de manera inalámbrica O sea que no va a ser necesario conectar nuestro móvil al PC Pero en este caso si vas a comenzar en el mundo del streaming Y vas a utilizar tu móvil como webcam Yo les aconsejo que utilicen cableado para su dispositivo O sea, conectar su PC con el móvil a través de un cable Porque generalmente la mayoría de aplicaciones van a tener O van a utilizar la red Wi-Fi Pero en algún momento puede que te pase Que haya un bajonazo en la red o se caiga unos segundos Ahí de manera automática vas a perder la conexión Mientras que si lo tienes conectado a través de cable Pues no vas a tener ese inconveniente Así que dicho esto Vamos a comenzar con nuestra primera aplicación Muy bien, la primera aplicación se llama Irion Webcam Recuerda que estas las vas a encontrar en el link de la descripción O ingresas a nuestra web OrientadorMovil.com Antes de abrirla Recuerda que estas aplicaciones debes instalarla Tanto en tu móvil como en el PC Ya instalada en el PC esta primera aplicación Vamos a abrirla inicialmente en nuestro computador Porque inicialmente Para que al momento de abrirla en nuestro dispositivo Pueda reconocerse Por ejemplo aquí vamos a darle continuar Y que de manera automática se conecten Sin tener ningún inconveniente Ya ustedes pueden ver Ya está hoy conectado allí Ahí indica el teléfono Estamos conectados a través de Wi-Fi La verdad, la gran ventaja Y lo bueno de las aplicaciones que vamos a recomendar Es que la latencia con la que cuentan En transmitir del teléfono a la computadora Va a ser mínima Por mucho son 6 milésimas de segundo O un poco menos Entonces ya ustedes pueden ver Yo muevo acá y se mueva allá Pero responde súper súper bien Y la gran ventaja es que con esta aplicación Si podemos utilizar las dos cámaras Lo que no pasa cuando dimos la primera alternativa Que no nos permitía utilizar las dos cámaras Vea, ahí está Aunque se puede Se puede hacer pero Yo creo que para hacer streaming O para utilizarlas como webcam Lo mejor es utilizar la cámara principal Que es la que mejor calidad tiene por supuesto Igual pasa en este caso Si vamos a OBS Lo mismo van a hacer Se van a ir a una fuente Van a indicar Cuál es el dispositivo que ustedes quieren que capture En este caso ir a un webcam Y ahí está Pueden utilizar ya su dispositivo como webcam Para hacer reuniones Hacer streaming Para ir a Zoom A Meet Bueno, en fin A Teams A donde ustedes quieran Pueden utilizar su dispositivo De una manera muy sencilla En este caso Lo estamos haciendo con conexión inalámbrica Si ustedes quieren pueden conectarlo Para una mejor estabilidad Y pues para largas horas Si lo van a hacer así Y ya Mira, ahí está Perfecto Podemos hacer el modo espejo aquí Podemos cambiar la dirección O por aquí Podemos encender el flash también Si estábamos en condiciones de poca iluminación Y eso es lo que nos brinda Esta aplicación tiene una opción Pro Pero pues ya toca generar un costo Pero con lo que está habiendo en este momento Con lo que nos está mostrando acá el dispositivo Vamos a darle OK aquí Yo creo que es más que suficiente Para que necesitamos pagar, ¿cierto? Listo Esta es la primera aplicación Que te recomendamos Si quieres utilizar tu dispositivo móvil Como una webcam Nos vamos con la siguiente La siguiente aplicación es bastante conocida Y al igual que la anterior También tiene una opción de pago Si quieren desbloquear más funciones Pero yo creo que con la versión gratuita Es más que suficiente Para hacer alguna reunión Y así quieres ingresar en el mundo del streaming Y si estás generando algún dinero Y no quieres invertir en webcam ni nada Sino que utilizar tu móvil para ello Pues ahí sí te podría estar aconsejando Pero para empezar Yo creo que con la versión gratuita Es más que suficiente La aplicación se llama Camo Al igual también que la anterior Debe estar instalada Tanto en tu dispositivo Como en el PC Recuerde que todo eso estará en nuestra web OrientadorMovil.com Ya por aquí la tenemos En nuestro PC Simplemente vamos a abrirla Tiene las dos opciones Y utilizarlo a través del cable Conectado acá O simplemente por Wi-Fi Si lo quieren hacer por Wi-Fi Deben pulsar el ícono de Wi-Fi Que aparece en su celular Por ejemplo acá En la parte derecha Lo pulsan Y te va a enviar a este pantallazo Que debes leer un código QR El cual debes generar simplemente Indicándole aquí al más O sea como agregar un dispositivo Ahí está el código QR Lo van a leer Y de manera automática Ya se sincroniza tu dispositivo Con el PC Ahí está Y ya Ya lo tenemos Ah es que al momento De utilizarlo en vertical O si lo van a ir a Si es que se desconecta Y se vuelve y se conecta Si yo me volteo Se desconecta Se sincroniza nuevamente Y queda en horizontal Pero perfecto Ya ustedes lo van a dejar Solamente en una posición Y ya pueden utilizarlo Como webcam Al igual que las anteriores Vamos a ir a OBS Esto lo pueden hacer también En cualquier aplicación Que les exija Un dispositivo de cámara Vamos a capturar aquí Y por aquí vamos a seleccionar En este caso La aplicación llamada Camo Ahí la tenemos Como webcam La latencia La verdad es bastante Bastante pequeña No es La gran ventaja de Camo En este caso Con la aplicación Tiene diferentes opciones Fondo borroso El fondo se ve bastante borroso O que no se vea Si no solamente yo Mira ahí está La única malo Es que tiene marca de agua Ustedes pudieron ver acá Aquí en la parte inferior Tiene marca de agua Pero yo creo que esto Se puede quitar Vamos ahí por aquí abajito Y van a seleccionar ustedes Creo que es esta opción Esta la última Si señores Se van a la parte de abajo Donde dice escenas Y se van a buscar la escena Que no tenga la marca de agua Y listo Vea Pueden hacer su transmisión Sin marca de agua Utilizando su móvil Como webcam Otras aplicaciones Otras aplicaciones que recomendamos Podríamos decir que En este super top De aplicaciones Para convertir tu celular Como una webcam Es la siguiente La aplicación se llama DroidCam Y esta tiene una particularidad Porque va a funcionar Tanto inalámbricamente Como por parte cableada Pero lo mejor aquí Es que nos va a dar Una información Que nosotros debemos Acceder a la aplicación Que hayamos instalado En nuestro PC Al igual que las otras Debe estar instalado Tanto en el dispositivo Como en el PC Perfecto Y aquí la abrimos Y ustedes pueden ver La información que nos brinda Wifi IP Disva IP DroidCam Port Que es lo que vamos a necesitar Ahora que la utilicemos En nuestro PC Ahora nos vamos acá al PC Y vamos a abrir la aplicación Que también se llama DroidCam Ustedes pueden ver acá La entrada Que nos va a pedir una información Y nos da una información Podemos hacerlo Tanto inalámbricamente Ustedes pueden ver El icono de wifi O simplemente conectarlo A través de USB Vamos a enseñar la primera Que es el wifi Y acá nos indica Dirección IP Y nos pone un espacio Para colocar esa información Esa información Que vamos a colocar Es la que nos brinda La aplicación acá En el dispositivo Entonces vamos a colocar 192 Ya la colocamos Y aquí es donde dice DroidCam Port Confirma que sea la misma Que tiene la del teléfono DroidCam Port 4747 Y en el dispositivo también Si quieren que la aplicación Les dé video y audio Que es lo más lógico Que necesitemos utilizar Pues deben seleccionar Las dos opciones Y simplemente le damos acá En Start Y listo Ya tenemos Nuestro equipo Como una webcam Así que bien amigos Aquí les dejo Estas alternativas Y por supuesto Aplicaciones Para que ustedes Puedan aprovechar Su dispositivo móvil Como una webcam Y pues tengan Una mejor calidad Si no quieren invertir En cámaras web O cámaras ya más profesionales Para poder utilizarlas Entonces es la mejor forma De poder sacarle El mayor provecho A tu dispositivo Android Recuerda que las aplicaciones Las vas a encontrar En el link Que te dejo en la descripción O simplemente Ingresa a nuestra web Para que vea Las recomendaciones Y las aplicaciones A orientador Móvil .com Si tienes alguna duda O inquietud Déjala en los comentarios Que estaré atentos A responderte Y nada Si tienes alguna otra aplicación Que me recomiendes Para utilizar como webcam Para más adelante Hacer una actualización Pues déjamelo ahí En los comentarios Soy Julián Y nos veremos En la próxima Chao Chao